hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es brian guayotuma ahora vamos a probar sonidos de fábrica del core m50 vamos a probar de todos los teclados y vamos a subir vídeos de forma paralela o sea un día vamos a subir probando sonidos por ejemplo de roland x ps 10 parte 9 un ejemplo y otro día del m50 y otro día de roland x ps 10 para variar ahora vamos a probar los sonidos de fábrica que tiene el core m50 están viendo aquí tengo el core m50 ahí vamos bueno los sonidos que vamos a probar en el m50 va a ser por bancos o sea van a ser sonidos mezclados es así como está en el m50 obviamente podemos probar por instrumento puro pianos puro braces sin embargo nos vamos a confundir acá con los números porque vaya digamos del banco a al banco b o del banco ve de frente al banco c y a un número diferente por eso vamos a probar con bancos en el banco a en el 000 tenemos el m50 del gran piano yo tengo este sonido de más porque mi teclado es de seis octavas ah 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 bueno en el número 001 tenemos el m3 mono piano el piano del core m3 estoy probando algunos efectos que ya le podemos agregar a los sonidos ah 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 bueno en el número 2 tenemos el pan suite eléctrico piano vamos a probar hasta el número 50 bueno en el número 3 tenemos el rich ty eléctrico piano número 4 tenemos el puré whirli whirli eléctrico piano bueno en el número 5 tenemos un clac al registro y sí creo que con este sí con este sonido editando lo podemos sacar el sonido de hay cariño de cariño número 6 tenemos ya un órgano rock por órgan a número 7 tenemos un string intima t bueno en el número 8 tenemos el char brass más el sac octave bueno en el número 9 tenemos el neo beat flute ahí escuchándolo número 10 el estéreo voice pad unas voces saben que es lo que me gusta de los sonidos del m50 y debo decirlo en el vídeo que los escucho muy bien y aparte de eso son sonidos que son muy necesarios en varios temas bueno en el número 12 tenemos el real es una batería bueno en el número 12 tenemos el real red kit bueno en el número 13 ya tenemos nylon guitarra 2 es una batería bueno en el número 12 tenemos el autor número 14 bridge acústico bass es un bajo pero acústico bueno el número 15 2 de pain está programado para que nos suenen varios unidos al mismo tiempo luego tenemos el deep soul 17 es súper análogo para un gran efecto que podemos utilizar en nuestros temas como fondo número 18 el time machine un efecto genial 19 si h sin número 20 estéreo grande sí wey otro piano genial i número 21 tenemos ahí dice estéreo grandos wet 22 estéreo con serpiano número 23 tenemos el clásico piano damper número 24 tenemos un estéreo piano más dampa número 25 tenemos el new armonic grand piano son pianos totalmente diferentes 26 tenemos el new piano es como un piano en mono 27 tenemos estéreo midi grand piano 28 day dream piano 29 un romance piano bel qué bueno estos sonidos de fábrica en el número 30 tenemos un sparklin piano 31 un eléctrico grand 32 el famoso m1 piano un sonido que se utiliza en muchos temas son es un sonido de base que usan no tenemos el mid switch gates eléctrico piano no tenemos el sweet gates eléctrico piano 3 way ven como suene ese sonido 35 y 35 tenemos un attack stage piano 36 tenemos un custom eléctrico piano luego tenemos el open eléctrico piano luego tenemos el open eléctrico piano 38 un real suite eléctrico piano 39 un direct eléctrico piano varios de estos sonidos ya son similares bueno 40 ya tenemos ya también el direct eléctrico piano 2 si comparamos con el 1 siempre hay diferencia 41 tenemos el master el row piano podemos prolongar y alejar el sonido 42 dry eléctrico piano 43 stage eléctrico piano miren cuando pulso como se prolonga el sonido va de lado r al lado l o al revés luego misterios sweet gates luego 46 tenemos el wah panning eléctrico piano con el efecto del wah 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 bueno en el 47 tenemos beat bass eléctrico piano 48 tenemos el dit faiser eléctrico piano un poquito que se quiere saturar luego el estéreo dino piano pero es un dino piano extraño y por último en el número 50 dynamite electric piano si suena seco siempre es bueno subir este efecto de release para que se prolongue el sonido cariño h pa p Gracias por ver el video Y hasta aquí sería el video de hoy día Espero te haya servido y te sirva para ver con detalles Como son estos instrumentos con sus sonidos de fábrica Si te ha gustado este video dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día Bye bye